Una rendición de cuentas bastante larga donde más de uno cabeceaba. ¡500 diapositivas! ¿Por qué tanto? Bueno, y faltaba más. Fue lo que realizó una concejal del puerto principal en el Día de la Mujer, donde además de rendir las cuentas, también abría su corazón. ¡Ay, para el amor! ¿Para dónde se me va? Bueno, ¿a dónde me inviten? ¿Ya tiene alguna oferta? Muchas. ¿Ya ha venido algún pretendiente a ver su rendición después? ¡Muchos! ¡Uy, no estoy dando besos! Mentira, mentira. Bueno, pero lo que no es mentira es que la concejal se quiso unir al famoso Dura Challenge. Hay que estar a la moda también en todo. ¡Ah, perfecto! Entonces no se diga más y a bailar. ¡Qué altura más arriba! ¿Por qué tú te ves bien? ¡Tatura más arriba! ¿Qué quiere acompañar a la concejala para bailar el Dura? ¡No! ¡Eh, déjase por acá! ¡Bale con ella! ¡Qué altura más arriba! ¿Por qué tú te ves bien? ¡Tatura más matita te fuiste! Hoy día sale con pareja. ¡Ah! ¡Ah, bueno, no importa! Bueno, pero así es como esta concejal celebra su día. ¡Qué altura más arriba! ¿Por qué tú te ves bien? ¡Tatura más matita te fuiste! Titi Aguilar, en corto. ¡Tatura más arriba! ¡Anam disciplina! ¡ sounds cabal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!